Mi nombre es Densel Arturo García Bojorquez, actualmente juego en el equipo de FC Juárez. Juego de medio contención y nací en Los Mochis, Sinaloa, pero actualmente vivo en San Blas, el Fuerte de Sinaloa, ahí es donde siempre he crecido. Bien, Densel, cuéntanos también, ¿cómo es que tú ingresas a lo que vienen siendo ya las Fuerzas Básicas de Juárez, en tu equipo actual? ¿Cómo es que ingresas? Pues yo estaba en Dorados de Sinaloa a punto de ser registrado. Yo ya iba a jugar la Liga TDP, pero yo ya había entregado mi papelería, todo. En eso, pues yo le comuniqué a mi papá que, pues sinceramente, pues no me sentía a gusto, no quería estar ahí. Y mi papá, pues entendió y todo eso, y de hecho, mi plan era ya, pues de hecho, hasta dejar de jugar fútbol, ¿no? En eso, yo llego a mi casa un domingo por la noche, y me dicen, salió una prueba más, me dice mi papá. Este, me acaban de hablar, un profe de ahí mismo, de Sinaloa, me habló. Ya pues me dijo que si me interesaba, que si me interesaba, pues venir al club donde actualmente juego. Ya pues yo dije, no, pues, le intento, este, si se dan las cosas adelante, y si no, pues ni modo. Y así fue como yo vine a Cajuares, este, yo ya conocía desde hace tiempo a José Zapata. Y él como que se enteró que yo venía, y él rápidamente me mandó un mensaje. Me preguntó que si venía, cosas así, yo le dije, no, pues que sí, hermano, que voy a ir a ver, a ver qué pasa, ¿no? Y sí, ya estando aquí, duré de lunes a jueves haciendo pruebas, porque recuerdo que la Sub-17 en ese entonces tenía viaje. Entonces, de lunes a jueves entrené, este, hicimos interés cuadras, yo entrené a la par del equipo que estaba registrado. Y ya se llega el jueves, y yo aquí estando en Casa Club, pues, llega un profe y ya, pues, un profe llega y me hace el comunicado de que, pues, que sí me quedé en el club. Que les interesaba cómo jugaba, y que, y que quería que me quedara. Te integras a tu equipo actual, este, ¿cómo te reciben? Pues, obviamente, como jugador nuevo, me imagino que ya tenías algunos conocidos ahí, de tus amigos. Pero, ¿cómo es que te vas integrando? ¿Existe comunicación desde un inicio? O, pues, como en todo equipo, pues, a veces, ¿no? La competencia interna, pues, muchas veces, a veces es muy, muy complicado. Pues, desde un inicio que yo llegué, pues, yo sentí la comodidad en el club, en mis compañeros, en todos, este, los profes. Yo sentí como que una comodidad que no la puedo explicar, ¿me entiendes? Mis compañeros se portaron de gran manera conmigo, los profesores, como te digo. Y así fue como fui avanzando, este, fui ganando confianza, pues, con todos. Y ahorita todo bien, o sea, todo sigue igual, todos siguen dándome la confianza, este, con mis compañeros. Al igual que como llegué, este, todo bien, la verdad. Siempre se portaron de muy buena forma conmigo y me arroparon de buena manera. Bien, adelante, Pedro. Claro. Bueno, yo quiero retroceder un poco en la historia de Encel. Me gustaría que me platicaras un poco de cómo inicia tu historia en el fútbol. ¿Cómo te fuiste involucrando cada vez más en el deporte? Pues, yo empecé a jugar fútbol a los cuatro años, pero era así como fútbol porque era mi sueño, ¿me entiendes? No, yo no conocía nada de que estar en fuerzas básicas ni nada de eso. A la edad de 11 años fue cuando yo logré conocer mi primer, cuando fue mi primera vez que yo me involucré hacia un equipo profesional que fue con Monterrey. Fue mi primer visoría del club profesional y fue así como que yo empecé a conocer eso, empecé a saber sobre eso. Aún recuerdo que, pues, cuando yo fui a prueba, pues, sentí que no lo hice mal ni nada de eso. Pero cuando me comunican a mí que yo no había sido tomado en cuenta para quedarme en ese entonces, pues, fue así como que, pues, me puse a llorar, ¿no? Como cualquier niño que le dicen, ¿sabes qué? Pues, no, y así. Y me puse a llorar. Entonces, pues, no fue algo así como que me afectara tanto en ese entonces porque, pues, estaba chico. Este, entonces fue así como que dije yo, o sea, eso es lo que, de eso trata el fútbol profesional. Pues, yo quiero saber más sobre eso. Y fue como que fui creciendo, fui madurando como persona y sobre todo como jugador y así. Y entonces no pasó ni el año cuando yo fui a hacer pruebas a Chivas. ¿Cómo fue para ti ese primer impacto de, vaya, ya estoy entrando a un fútbol más competitivo, más profesional, a lo que se llama, pues, el inicio del profesionalismo para los jóvenes? ¿Cómo fue para ti ese primer impacto? No, pues, fue como que, wow, dije yo, o sea, existen todavía más jugadores igual que yo. Yo, porque yo estaba acostumbrado a que donde yo jugaba, pues, era que, pues, es, se notaba como que la diferencia entre un jugador y otro, se notaba la diferencia entre varios jugadores. Entonces, cuando yo voy a esa prueba y miro que hay jugadores, o sea, igual o mejores que yo, pues, digo yo, o sea, es como que está bien, me gusta la competencia y quiero más, ¿entiendes? Posteriormente comentaste que vas a probarte a Chivas, ¿no? Antes de llegar a Dorados. Sí, no, eso fue, Dorados fue antes de venirme aquí a Juárez. Entonces, yo fui a probarme a Chivas después de esa primer visoría. Y ya en Chivas, este, fue como un selectivo de varios jugadores, obviamente. Entonces, jugamos la Copa Chivas, la famosa Copa Chivas. La jugábamos, el equipo, aún recuerdo que se llamaba Selección Nacional Visoría Chivas. Así, bien largo el nombre. Y así fue como que, en ese entonces, yo me di cuenta que el fútbol era lo que yo quería. Que fue como que, estar en Chivas, este, jugar contra ellos, tener partidos amistosos contra los que pudieron haber sido mis compañeros. Fue así como, veo, una cosa de la neta que no sé, no puedo explicarla, no. La verdad, entonces, pues ya jugamos el torneo Copa Chivas, este, quedamos campeones, le ganamos a, pues a, a Chivas. Le ganamos a Chivas ese torneo. Entonces, fue así como que, cuando una vez que termina el torneo, este, dicen que jugadores se quedan para, o sea, darle seguimiento y jugar el Sub-13. Entonces, en ese torneo, yo recuerdo que hablaron con mi papá, y pues le comentaron que la posibilidad de que me quedara era muy alta. Pero cuando le dijeron lo que querían hacer conmigo, de que, pues yo me quedara fuera de casa club y con una familia que a mí me iba a adoptar. Fue como que, como aún estaba chico, mi papá no, no accedió y entonces, de nuevo, de nuevo a casa. Nos regresamos a casa y, y a seguir trabajando, seguir entrenando, este, sí salieron nuevas oportunidades en diferentes clubes. Pero la verdad, la, la verdad es que, pues no me alcanzó para quedarme. No me alcanzó para quedarme. Y la, la, ya cuando una vez, este, ya, no sé, como que llega un momento en el que el mismo jugador dice, de verdad, esto es lo que quiero. O sea, que entra en una etapa en la que hasta duda de uno mismo, este, es así como que, ya hasta quiere dejar de jugar. Entonces, a mí, una vez ahí, pues donde yo vivo, en el rancho, este, a mí me, 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 un señor me comunica que iba a haber visorías de Cruz Azul. Y yo fue así como que lo tomé, bueno, o sea, pues voy, total, no hay nada que perder, sino quizá hay algo por ganar, dije. Y fue así como que fue, y de ese selectivo fueron muchos, muchos jugadores. Entonces, yo no, no, no pensé jamás que fueran a ir muchos jugadores a ir a una visoría de Cruz Azul. Entonces, ya cuando llego ahí, este, hay muchas visorías, hay muchos jugadores. Y es así como que, pues ya empiezan a jugar y a jugar, empezamos. Fueron dos días de filtro ahí mismo, este, entonces el primer día a mí dicen que le había interesado al profe y así, que quería verme el día de mañana. Y dije, no, pues bueno, el día de mañana vengo y igual, le meto igual y esperar qué me dice el profesor. Y sí, este, dicho y hecho, o sea, al día siguiente ya pues a la hora de dar la lista de los jugadores que habían quedado para ir a hacer prueba a la Ciudad de México. Y de esa prueba quedamos tres nomás, solo tres jugadores quedamos. Y nosotros tres fuimos a hacer prueba allá a la Ciudad de México. Ya a esa edad yo tenía 14 años. 14 años tenía. Y fue como yo fui a hacer prueba allá a la Ciudad de México. Y logré quedarme en Cruz Azul. Este, logré quedar ahí, pero por motivos de, yo estaba registrado, de hecho, hasta jugué el torneo Apertura 2018. Pero por motivos de que, pues son motivos que a uno le dan a veces, este, por ya no querer estar lejos de la familia. Y todo eso es como que uno toma la decisión de regresarse a donde es. Y ahí fue como todo se desenvuelve, era así de que yo ya quería dejar el fútbol. Porque me sentía como que una decepción. Este, como que yo ya no iba a dar más. Y así fue como pasó el tiempo y llegó la oportunidad de Dorados. De Dorados volví a tomar la decisión de ya no querer estar. Y salió la oportunidad de llegar a Juárez. Y en Juárez es donde estoy actualmente. Volviendo un poco al tema de Cruz Azul. ¿Cómo describirías tu paso por el equipo de Cruz Azul en las fuerzas básicas? ¿Cómo lo analizarías? ¿Cómo lo describirías tanto futbolísticamente tu primer torneo categoría sub-15? Tu primer torneo donde ya se ve ese cambio en los futbolistas, tanto físico como futbolístico. Y también, ¿cómo era el tema de que estabas lejos de tu familia? ¿Cómo te pegó si te llegó a pegar ese tema? No, pues, este, yo... La verdad, mi paso por Cruz Azul fue rápido, pero... La verdad, muy bonito. Este, fue muy bonito mi paso por Cruz Azul. Este, yo... La verdad, la grandeza de ese equipo no se compara con nada. Y respecto a eso de mi familia, pues, la verdad, no sé, como que estando lejos de ellos, yo nunca me imaginé que fuera tan pesado. Que fuera tan pesado vivir lejos de mis papás, este, de las personas que yo quería, de mis amigos. Y así, pero volviendo a lo de Cruz Azul, es como que... La verdad, me gustó estar ahí. Y hablando futbolísticamente, siento que lo hice muy bien, porque tenía al lado un profe que daba demasiada confianza a los jóvenes. Este, es un profe que, la verdad, digo yo, mis respetos para el profe. Y, qué bueno que me lo topé, pues, en ese entonces. Sí. Bien, Denzel. Una vez que, pues, ya, este recorrido de cómo entras a Básicas, tu recorrido también por las diferentes fuerzas básicas, cómo tomaste también en esto, bueno, ya no tiene hace muy poco que entraste con el primer equipo, cómo tomaste esta parte, y también hablando, tu familia, cómo te apoyó en este transcurso, y cómo has tomado esta responsabilidad, porque ya es una responsabilidad, pues, mucho más grande, estar entrenando también con el equipo de primera división. Sí, no, la verdad, a mí cuando me comunican que voy con el primer equipo, pues... Me dio mucha alegría ese momento, ninguno de mis familiares estaba junto a mí, sino la única persona que estaba al lado mío era mi hermana. Entonces, yo cuando me entero y veo el mensaje en mi teléfono de que iba a ser pretemporal con primer equipo, fue reír y llorar al mismo tiempo. Una satisfacción tan grande de saber que estaba haciendo las cosas bien, y que poco a poco iba progresando. Y mis papás, cuando les comunico, pues, ellos estaban haciendo, no sé qué estaban haciendo, estaban en un mandado o algo así. Entonces, cuando yo les comunico, ellos no duraron ni 10 minutos en llegar a mi casa, por la felicidad que les dio, que yo les comunicara eso, ¿sabes? Pues, ellos se pusieron súper felices, mi papá me abrazó demasiado fuerte, y, pues, así, la verdad que lo tomaron de muy buena manera, y hasta la fecha sigo feliz, aprendiendo cada vez más, sobre todo. Y, pues, sé que es una responsabilidad mayor y todo eso, pero, pero a pesar de todo, sigo adelante, a pesar de que falle, a veces sigo adelante, y así es esto, aprender de los mayores, aprender de los grandes, para el día que me toque, hacerlo de la mejor manera posible. Sí, me imagino que, pues, ha sido un recorrido, pues, muy largo para ti, y no solamente de ti, sino que también de tu familia, de tus amigos, familiares cercanos, y, pues, es un momento importante, como tú lo mencionas, así como de que, pues, ya, ¿no? Ese es el momento que estaba buscando y esperando, y yo creo que, pues, cuando llaman a primer equipo, yo creo que es porque tiene las capacidades y las cualidades de Encel, pero también, ¿qué has aprendido en este poco tiempo de los jugadores ya más grandes que tú? Porque, pues, obviamente tú estás muy joven, pero, ¿qué consejos te han dado ellos para generar en ti esa confianza? No, pues, la verdad, han sido muchísimos los jugadores que se me han acercado, este, que controles, cosas así, que me dicen, haz esto para mejorar, y, la verdad, han sido críticas constructivas hacia mí que me han ayudado bastante. Este, cada jugador que se me ha acercado y cada cosa que me han dicho es como que yo la tomo de buena manera para, para yo poder seguir progresando y algún día estar a la par de ellos. Me imagino que una parte que es fundamental, este, tú lo sabes muy bien, pues, pues, llevas mucho, muchos años en este, en este medio, la comunicación dentro del campo y también fuera. Pero, ¿cómo es Denzel fuera del campo? No, Denzel fuera del campo es, pues, un chico que es dedicado, sobre todo, este, me gusta mucho la disciplina, de que si toca gimnasio, hacer gimnasio, este, si no tengo nada que hacer, pues, de perdida, estar entretenido en, en algo, veo, ver mis videos del, del juego que acaba de pasar, este, cosas así, pero también como todos, o sea, todos tenemos, este, una vida fuera de las canchas, todos somos personas y, y así, pues, yo tengo mi novia, este, pues, tengo comunicación con ella, obviamente, y así, este, Denzel no es una persona de otro mundo, pues, solamente se está dedicando a lo que él quiere y lo está tratando con disciplina y, y profesionalismo. Denzel, tú has pasado por muchas visorías, como lo, nos lo acabas de comentar, ¿qué le recomendarías a los chicos que quieren ir a su primera visoría y no saben cómo es el ambiente, no saben cómo es la competencia, y tú que ya has tenido esa experiencia y ahorita ya puedes hablar de un bagaje muy amplio en el fútbol mexicano hasta ya estar entrenando con un primer equipo, ¿qué le recomendarías a los chicos? No, lo que yo les recomiendo es que, que vayan tranquilos y seguros de sí mismos, que nunca duden de que, de ellos mismos exactamente eso, tiene que ver mucho en la confianza que sea uno mismo, es como que, que no tengan miedo de intentar, 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 porque, a fin de cuentas, quien va a quedarse a deber es uno mismo, quien va a quedar a deber en las visorías es uno, y que vayan seguros de sí mismos, es lo que yo les puedo decir, que vayan seguros y que, sobre todo, vayan con mucha hambre de progresar en eso que quieren. Ahora bien, volviendo al equipo de Juárez, ¿cómo es entrenar con, con Ricardo Ferretti? Se habla mucho de que es un entrenador explosivo, de que es un entrenador que, a veces, pues, grita mucho, ¿no? En el buen sentido, para que los futbolistas, pues, se desarrollen futbolísticamente, ha habido videos en los que se ve, ¿cómo es el carácter de Tuca Ferretti? Para ti, ¿cómo, cómo te has sentido en estos entrenamientos, bajo el mando de este entrenador? Es un gran profe, la verdad, lo que yo les puedo hablar de ellos, es que es un gran profe, sabe muchísimo de fútbol, así como sabe, grita muchísimo también, obviamente, pues, es lo que más lo caracteriza a él, el gritar, el ser así, y, la verdad, es un muy buen profe, le estoy aprendiendo bastante, y espero poder seguirle aprendiendo bastante. Denzel, ya casi para terminar, también es muy importante, tomar en cuenta, como persona, también tú lo mencionaste, que somos humanos también, jugadores también ustedes, pero la parte académica, ¿cómo tomas esta, cómo mezclas tanto entrenamientos, como partidos, y pues, obviamente, lo académico? Pues, lo que yo le puedo decir a los jóvenes, es que, pues, estudien, yo quizá ahorita no estoy estudiando, pero mi plan es estudiar, sí o sí, siempre hay que tener, una segunda opción, de que si no es el fútbol, tiene que ser el estudio, porque tienes algo, tienes que tener algo, para poder salir adelante, el fútbol, no es para siempre, la carrera del futbolista es corta, y siempre tiene que haber, una segunda opción, entonces, yo ahorita no estoy estudiando, pero mi plan, obvio, es estudiar. sí, y hay una de las preguntas, también, Denzel, que siempre hacen, este, con las personas, que no están relacionadas, en este medio, de básicas, si dentro del club, es este, es obligatorio, ir este, pues, obviamente, con buenas calificaciones, ¿qué tan real es esto? Pues, es, es real, que te piden estudiar, más el, que lleves buenas notas, y todo eso, ya es, dependiendo de uno mismo, porque en mi estancia, en el club, a mí nunca me ha tocado, que regañen a alguien, porque haya reprobado, alguna materia, o que, pase algo así. Bueno, volviendo un poco, al tema futbolístico, Denzel, ¿cuáles son tus objetivos, en esta temporada, con la categoría sub-20, obviamente, pues, tú te ves, sumando minutos, en esta clausura 2022, en primera división? Mis objetivos, con la sub-20, pues, primero que nada, es hacer buen torneo, Este, hacer que se note, la diferencia, en que yo estoy entrenando, con primer equipo, y que, cuando bajo a jugar, bueno, no bajo, sino, vuelvo a mi categoría, este, que se note la diferencia, de, el estar en primera división, a estar en sub-20, ¿no? Y, la verdad, de las cosas, es que, sí la veo difícil, más no imposible, poder sumar, minutos, en esa clausura, este, sobre todo, porque, aparte de mí, pues, hay jugadores más arriba, y el de más arriba, tiene otro más arriba, entonces, yo tengo que ir, subiendo escalón, y escalón, y escalón. ¿Qué significaría, para ti, debutar en primera división, Denzel? No, pues, cumplir mi sueño, eso significaría, cumplir el sueño, que desde niño, tengo. Bien, Denzel, pues, no queda más, que agradecerte, por, por tu tiempo, el dejarte conocer, un poco más, para, para, obviamente, para las personas, y los chavos, que te siguen, porque, pues, obviamente, como jugador, tienes detrás, este, una responsabilidad, pues, transmitir, este, positivismo, a los jóvenes, y, pues, obviamente, también a tu familia, y, pues, agradecerte, por tu tiempo, también a Pedro, y, pues, aquí, aquí, este, andamos, cuando necesites algo, ya sabes. No, gracias a ustedes, por, por tomarme en cuenta, esta entrevista, y, esperemos, no sea, ni la primera, ni la última. Bueno, si me lo permites, Denzel, yo todavía tengo otras preguntas. Sí, sí, adelante, adelante, no, no pasa nada. Me, me gustaría que me platicaras un poco de, cómo, analizarías tú, esta gran diferencia, entre, un entrenamiento en primera división, y un entrenamiento con sub-20, si hay bastante diferencia, futbolísticamente hablando. Sí, sí, hay demasiada diferencia, sobre todo, en, 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 en la capacidad de los jugadores, hablando técnicamente, y, sobre todo, que todos están concentrados a la hora de trabajar, porque, en primera división, todos están concentrados, este, todos están metidos en su trabajo, y en sub-20, pues, somos chavos, ¿no? Y, y nos gusta también cotorrear, y todo eso, y a veces, es como que, un poco menos, ponerle atención al, al entrenamiento, este, un poco menos de esfuerzo, en cambio, en primera división, pues, es como que, todo, 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 estarle metiendo, y metiendo, y metiendo, y en 20, pues, es como que, un poco más, este, poder aflojar, pero, no confiarse de nada, ¿me entiendes? Me queda, entendí que Dorados es, tu anterior equipo a Juárez, ¿no? Quien te da, pues, ese brinco para el equipo de Juárez. Sí, sí, no, no alcancé a estar registrado, ahí en Dorados, pero, pero sí, fue mi último equipo, en el que yo estuve. ¿Con qué te quedarías, futbolísticamente hablando, tanto en las experiencias, como en el nivel, de competencia, con Cruz Azul, ¿con qué te quedas de Cruz Azul, y con qué te quedas de Dorados? Pues, con Cruz Azul, me quedo, pues, por mi primera experiencia, este, hablando del fútbol profesional, este, que me dio la oportunidad de, de, de ser profesional, ¿no? Y ya, pues, con Dorados y Sinaloa, pues, es como que, también, pues, estoy agradecido, porque ellos fueron quienes, me dieron, armas a mí, para querer seguir, este, y, pues, con Dorados no alcancé a disfrutar, pues, prácticamente casi nada, de, de ningún torneo, ¿me entiendes? No, no te podría describir algo, de tal manera, en que, pudiera decirte algo así. ¿Cómo te describirías como, como futbolista, como jugador en la cancha? Eh, como jugador en la cancha, pues, sería como que, un jugador que, le gusta tener la pelota, ¿no? Que, le gusta tener, posesión de la pelota, este, que, mete y mete, y, y no para de correr en todo el juego, eh, un jugador que, que le gusta ganar, obviamente, a todos nos gusta ganar, eh, un jugador técnico, y, pues, se podría decir a veces, este, un jugador líder. Ya, por último, en base a todo lo que nos has platicado, de tu vida en el fútbol, de tus experiencias, de todas las visorías que has sido, las experiencias que has tenido, ¿qué ha sido lo más complicado, que te ha tocado vivir como deportista? Pues, lo más complicado que me ha tocado vivir como deportista, ha sido, pues, el regresarme a Cosa Azul, ¿sabes? Porque fue, empezó de que, las críticas de las demás personas, este, el querer renunciar a mi sueño, el estar hasta abajo, ¿no? O sea, estar, en lo más abajo, este, no hayar escapatoria para seguir, seguir, pero, así es esto, y ni modo, ahorita estamos bien, gracias a Dios, y a seguir así. ¿Qué fue lo que te llevó a levantarte, a seguir con el sueño de, de llegar a Primera División, después de, todas esas críticas que empezaron a generarse? No, el, el apoyo de, de mi familia, que yo aún seguía viendo a mi papá, este, con ganas de seguir apoyándome, que yo quisiera cumplir ese sueño, eso, sin duda fue, y ha sido uno de mis motores que, que siempre han estado, y que siempre me han apoyado. Bueno, pues ya, ya quedó Denzel, esas eran las preguntitas que tenía, y pues bueno, claro que sí, ahí por si me quieres agregar, para que estés al pendiente. claro, 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 sí, claro. Y ya está, listo Mau, algo que agregar. No, pues ya sabes Denzel, pues pues muchas gracias por tu tiempo, porque pues ya sé que estás ocupado, y pues el tener una plática con ustedes, pues, pues es muy chido también, ¿no? Pues aquí andamos también a lo que ocupes, y pues igual ahí estamos en contacto por Guato, por Instagram. Muchas gracias, igual de aquí para lo que, para lo que se ofrezca, aquí estamos, y no duden en buscar a uno que siempre está con disposición para ayudar a los demás. Bueno, muchísimos éxitos. Hasta luego, cuídate. Nos vemos, hasta luego, igual. Bye. 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 Bye.